Luego de que el actor y amigo íntimo de Luis Rey, Andrés García, dijera que le pidieron deshacerse de Marcela. Basteri, Andrés confesó en donde se encuentra, en una entrevista para el programa, Ventaneando, el intérprete recordó una anécdota ocurrida. En España, en donde cree que la madre de El Sol podría estar enterrada, todo iba bien hasta que Luis, tuvo que llamar a un cerrajero para abrir la casa, pues no tenía la llave, cosa que se le hizo. De lo más extraño a Andrés, pues como era posible que no tuviera la llave de ese propia casa, la situación se tornó más oscura, pues el papá de Mickey comenzó a ponerse más nerviosos y apresuraba a la actora. Dejar la propiedad, cuando salieron, Luisito cerró Bill la casa y le pidió al cuidador no dejar a entrar a nadie. Tiempo después los rumores sobre la desaparición de Marcela se volvieron más fuertes.